Lo realmente valioso de este tipo de convenios es que tiene una repercusión directa en la salud de la población, en la salud de los niños y de las niñas y en la salud de sus madres y de sus familias. Que una asociación profesional, un colegio, apueste por la formación de un colectivo profesional como son las enfermeras, que son la base de los cuidados y la base de la empatía y el acercamiento a las familias, que es lo que promueve la IAN, pues realmente es un gran hito y esperamos que otros colegios profesionales, a lo largo de toda la geografía, se puedan sumar a un acuerdo similar. Y es una firma sin precedentes, porque es el primer colegio profesional que se compromete para promocionar la lactancia materna y la humanización en la atención al nacimiento en todos sus profesionales. De tal manera que nuestras colegiadas se van a poder beneficiar de esta línea de formación y también de dos líneas de investigación que abrimos a la par. Una institución internacional que haya querido venir a firmar a Fuerteventura este convenio que va a repercutir en la salud de toda la población, para nosotros es un orgullo que se haya fijado en la isla de Fuerteventura y haya venido aquí a firmarla con nosotros. Esto sea una onda expansiva en la buena atención a las familias en la provincia de Las Palmas y ser un motor de cambio desde aquí para el resto de España. Con el que nos sentimos felices, porque no solo avanzamos como profesión, sino que nuestros cuidados tienen un impacto directamente en la sociedad. Apostamos por la salud de la sociedad, apostamos por la salud de las caras de leche. Gracias. Gracias.